He sembrado mis sueños a través del esfuerzo, y eso me llena de muchas ganas y motivación para ir por más. ¿Quién soy? es una pregunta que jamás terminaré de responderme, mientras pueda reinventarme, ser una mujer sin miedos y con mucha pasión por lo que hago. Hoy soy Miss Venezuela 2019, y también... ¡Suscríbete al canal!